0x0, ellos son ahorita los que necesitan el gol, pero pues también no nos tenemos que confiar, ¿no? Porque un gol es muy engañoso y hay que tratar de manejar el partido y de tratar de concretar las que tengamos. ¿Así lo planeas? No, pues se planea salir a ganar, ¿no? Pero lo importante es de que no nos metieron ningún gol y como te digo, ahorita nosotros tenemos un poco de ventaja, ¿no? El 0x0, pero pues allá todavía tenemos que salir mucho mejor. No sé si contento, creo que era importante no perder. Era muy importante no perder porque sabemos que Morelia es un rival muy difícil en esta cancha, que le venía a hacer tres goles a Santos y que no iba a ser nada fácil. Pero bueno, creo que defensivamente el equipo estuvo muy bien y obviamente nos quedamos con esa hora amargo de poder haber hecho algo más en la ofensiva. No sé si lo planeamos así, por ahí lo planeado era tener un poco más la pelota, hacerla circular un poco más, pero bueno, Morelia nos las quitó, sobre todo en el primer tiempo, el segundo tiempo creo que estuvo más parejo. Y bueno, la verdad que el empate no es tan malo para nosotros porque, como te decía, Morelia es un rival que en esta cancha es bastante duro. Sí, 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 el equipo fue bien, veníamos con la intención de sacar la victoria, pero bueno, tal y como se ve el partido creo que fue parejo y un resultado justo, ¿no? Sí, bueno, te lo da el haber quedado arriba en la tabla, ¿no? Pero bueno, no hay nada definido, hay que ir a jugar con todo y buscar calificar. ¿Qué tipo lo viste en el campo? Pues es parte, igual es parte de su estrategia, ¿no? Nosotros solo intentamos salir a jugar y a tener el balón. Sí, cierta ventaja por la posición en la tabla, pero bueno, el partido fue dificilísimo, va a ser lo mismo me parece el próximo sábado, ellos buscarán a como dé lugar el gol que los meta a la final y nosotros, bueno, creo que tenemos que tener un poquito más la pelota, generar oportunidades. Al final del partido lo hicimos bastante bien, ellos creo que bajaron un poquito por el gran esfuerzo que hicieron en el primer tiempo, pero Cruz Azul al final creo que se comportó bien, defendió bastante bien, no recibió gol que era importante y bueno, tuvo sus oportunidades. Sí, los dos equipos creo que tuvimos, al principio ellos y ya muy al final nosotros tuvimos algunas oportunidades, algunos disparos al poste y bueno, la moneda sigue en el aire, hay que esperar, el día pasado va a ser un buen partido, tratar de ganarlo obviamente y creo que Morelia dejará espacios porque buscará como dé lugar ese gol. Lo que cabe se podría decir, es un partido muy difícil y porque Morelia juega muy bien, yo creo que la serie todavía está ahí dividida, no sabemos quién va a ser el ganador, esperemos nosotros hacer un mejor fútbol con la posición de la pelota y ser contundentes a la hora de ir hacia adelante y dar una enorme alegría a nuestra afición que ya se la merece. Sí, yo creo que los jugadores de ellos y los de nosotros corrieron en gran manera en la media cancha, son de las mejores contenciones que hay en México y bueno, el partido no se pudo desgabar, yo creo que con un gol hubiera sido completamente diferente la historia. No, muy tranquilos, obviamente que bueno, siempre un equipo quiere ganar, pero sabíamos lo difícil que iba a ser este partido, más todavía contra un equipo como Morelia que juega muy bien a la pelota, así que bueno, tenemos que tratar de mantener la tranquilidad, no estamos confiados, sabemos que los dos pueden hacer muchas cosas en este partido que se viene, pero bueno, estamos muy tranquilos en un partido que bueno, uno como visitante, lo importante es siempre ganar o empatar, así que bueno, para nosotros un resultado muy bueno, pero va a ser mucho mejor si nosotros logramos rectificar lo que hicimos esta noche.